A partir del año 2003 se dio en la Argentina y también en gran parte de América del Sur un cambio de ciclo político. Un cambio de ciclo político que forma parte de las corrientes profundas que van modificando y que forman parte de las transformaciones que después la historia habla de estos momentos. Pero esta corriente profunda, este cambio de ciclo político no sucede en soledad, sucede con modificaciones profundas en el conjunto de América Latina, sucede con las modificaciones en el cono sur y particularmente en el hemisferio sur. Si algo ha cambiado a partir del año 2003 a la fecha es la presencia activa del Estado como decisor y articulador de las políticas públicas corriendo de costado al mercado y poniéndose en el centro de la toma de decisiones para administrar correctamente. Por supuesto que hemos volcado también allí gran parte del esfuerzo del Estado a través de créditos como el Propatem, que volcamos 9 millones de pesos al conjunto de nuestros minifundistas, el Proderpa, que también llegamos de manera directa a 800 productores de diferentes lugares, fundamentalmente de la meseta central, y hemos fortalecido las distintas cooperativas y organizaciones productivas del territorio provincial a través de aportes de 18 millones de pesos que permitieron el equipamiento de nuevos equipamientos en maquinarias, en tecnologías que nos permitan también hacer un efecto de demostración hacia el conjunto de los productores. La política de administración del agua y la política de poder conocer cuánta agua tenemos y cómo administramos es una política central en este Estado de la provincia del Chubut. Si esto es... Nuestros viejos compradores, nuestros antiguos compradores y nuestros buenos pagadores, porque además de vender hay que poder cobrar después, ya dejaron de ser quienes eran. Y nosotros la verdad que hemos hecho y hemos llevado adelante para poder sostener la actividad pesquera, hemos llevado adelante una política fundamentalmente de sostenimiento de los puestos de trabajo, tanto en tierra como embarcados. Sostuvimos y esta Honorable Legislatura aprobó una ley focalizando especialmente en todo lo que tiene que ver con la crisis y las dificultades del sector pesquero. Y mientras por un lado íbamos conteniendo la situación del sector, por otro lado también fuimos abriendo otros mercados de la mano también de la Presidenta Cristina Fernández Kirchner, abriendo el mercado brasileño para poder vender como corresponde allí. Hemos tenido un año, un verano bueno en cuanto a la cantidad de ocupación con un crecimiento importante del 22% en cuanto a la cantidad de camas ocupadas directas. Muy especialmente este crecimiento se ha dado en toda la zona de la cordillera, pero también tenemos que fundamentalmente ir incorporando nuevos productos, ir incorporando nuevas ofertas al turista que se acerca a la región. El hecho de que desde el Estado y que desde el programa Argentina esté conectada, podamos llevar adelante este tipo de iniciativa, de darle conectividad de Internet a comunidades como Río Mayo, Río Senguer, Costa, San Martín, Teca, Río Pico, El Hoyo, Epuyén, Cholila, Lago Puelo, hace que también podamos ser muchos más iguales geográficamente. Por supuesto también Skelly Trebelli, porque hoy acceder a la banda ancha, acceder a la conexión, nos genera nuevas y profundas igualdades, nuevas y profundas oportunidades. En materia de viviendas, en el año, en el conjunto, en el vieño 2012-2013, vamos a invertir 500, y ya invertimos en parte, 555 millones de pesos, entregamos a nuevos propietarios, 697 viviendas en el año 2012, y en este momento, entre viviendas en construcción, junto con viviendas a punto de licitarse y adjudicarse, estamos con 1930 viviendas nuevas. No es un dato menor para un promedio de 400 viviendas o 500 viviendas que se venían entregando en los años anteriores. Pero si esto es hacia adelante, viviendas nuevas para nuevas familias, sistema de salud que pasamos al año 2012 del 8% del presupuesto provincial al 11% del presupuesto de la provincia. Pasamos también 1.729 agentes a planta mensualizada, de otros contratos, de otras características, fueron mensualizados 1.729 agentes, lo cual, obviamente, más los incrementos salariales que dimos a lo largo del año, hizo que incrementáramos un 44,78% las inversiones en personal, nada más que en el conjunto del sistema de salud. Y para esto, por supuesto, estamos también llevando adelante renovaciones de sistemas hospitalarios y también de construcción de nuevos hospitales. Las mejoras concretas son en Esquel, Rawson, Río Mayo, Lago Puelo. Estamos también equipando los hospitales de Trelew, Madryn, El Maitén y Dolabon, que son estos últimos hospitales nuevos. Y también este año vamos a asumir por parte del Estado provincial la construcción de dos nuevos hospitales completos de alta complejidad en Trelew y en Comodoro, porque es la manera de poder responder a los crecimientos. En materia educativa, hemos dado pasos también significativos. Por un lado, la inauguración de nuevos establecimientos, pero si esto es el contenedor, también la importancia de los contenidos del sistema educativo. Vamos rumbo ya a la cobertura total de la sala de 4 y de 5 años. Estamos al año 2012 con 60 escuelas de jornada completa, con 7 horas de clase y con inglés a partir del cuarto grado. Y también, por qué no, creo que ha sido también un logro significativo, que es la aplicación de la ley de educación. Y haber hecho, en este conjunto, concursos de ascensos, de cargos de conducción, directivos y de supervisión, luego de 12 años. De la esquina a la escuela. De la esquina a la pileta. De la esquina al centro de capacitación. De la esquina a la skate park. De la esquina al centro de integración. Porque, en definitiva, son las cosas que tenemos que hacer como Estado para poder cambiar profundamente la lógica de funcionamiento de nuestras propias comunidades. Estos son los desafíos que tenemos por delante. Y no lo tenemos solamente como gobierno. En el tiempo de gobierno. Lo tenemos hasta como generación hacia adelante. Poder interpretar las diferencias, actuarlas y tomar las decisiones pertinentes desde el Estado para que estos matices que tiene nuestra gente se pueda poner especialmente en valor. Poder articularlos y contenerlos en el ámbito de una política pública. Y que finalmente, a partir justamente de las diferencias, podemos exaltar el talento y que todo el conjunto de la comunidad pueda vivir de una mejor manera. Y tenemos que ser también absolutamente responsables por los 510.000 habitantes que somos en esta provincia de Chubut para que todos tengan presente, pero fundamentalmente futuro. Para los 210.000 trabajadores que trabajan todos los días en esta provincia de Chubut para que también darles la tranquilidad de que los vamos a acompañar a que se puedan desarrollar plenamente. Acompañar también a los 125.000 estudiantes. Y repito, 125.000 estudiantes que todos los días van a la escuela. Y en esto quiero agradecer en el día de hoy el que hayamos podido acordar la paritaria docente y transmitirle la tranquilidad al conjunto de los trabajadores y al conjunto de las familias chubutenses que hemos acordado con el sindicato, con ATEC y con CITRAED, poder llevar adelante el año en curso como corresponde, con la tranquilidad en ese. Así que nuestro enorme agradecimiento al trabajo realizado y al trabajo empeñado. Y en lo personal, en lo personal, les garantizo que voy a seguir poniendo las ganas, vamos a seguir poniéndole comprensión, vamos a seguir poniéndole una enorme vocación, pero fundamentalmente le vamos a poner horas y el corazón para que pasen cosas estimulantes en nuestra querida provincia de Chubut.